Jugando exactamente pelota de 500, rola por el short, pueden ser dos, a segunda, un out, a primera, doble play, así que del 6. Atrás del guapetón Chucho Somers, ahora continuamos. Al bombazo por el jardín izquierdo, a lo profundo, la pelota se va, se va, se va, se fue. Cuadrangular de Ricky Álvarez por todo el jardín izquierdo, hizo viajar la esférica más allá del bullpen de la pandilla escarlata, así que cuadrangular productor de dos carreras, este partido se pone 3 por 0 en favor de los tabasqueños, y pues ya se acudieron a Juan Pablo Ramas, sus paisanos. Juan Pablo Ramas viene con el lanzamiento para Jaume, la rola fuerte por la segunda, ideal para el doble play, a segundo, a la inicial, doble play, del 4 al 6. Esperemos que mejore un poco la señal y que ustedes puedan escuchar mejor la narración. Por lo pronto va el batazo al jardín central, Carlos Figueroa para atrás, para atrás, para atrás, llegando a la franja de advertencia, captura. Gracias por comunicarse con nosotros, va la rola por la tercera base, bien, se tiende un clavado de Manuel Ávila, mejor su tío al inicial, y del 5 al 3, gran jugada. Y allá va el bombazo por todo el jardín izquierdo, a lo profundo, la pelota se va, se va, se va, se fue, cuadrangular 31 para Yafed Amador, llega a un total de 87 producciones, y se consolida en el hidrato de ambos departamentos, los Diablos se acercan, 5 carreras a dos. La reventó el gigante, bombazo de 4 esquinas por... Batazo, peligroso la pelota, se va de hit para Jardín Central. Ávila acelera, viene para el plato y está anotando la carrera número 3. Chocolates recetados. Batazo por segunda, bien Gastelum, aguante volteado, tira primera, que gran jugada de Sergio. Batazo elevado para Jardín Central, esto va a traer una carrera. La altura del jardinero, doble pisa y corre, el tiro va a tercera. Adelante Carlos, tocayo playboy. Bueno Charlie, llegamos a la antesala del infierno, cuando aquí el primer lanzamiento, batazo profundo por todo el Jardín Central. La pelota se va, se va y se fue, rápidamente le sacan la esférica del parque, cuadrangular por todo el centerfield. Carlos Figueroa solamente se volvió en un testigo de este batazo de Rubén Rivera, que le da ahora ventaja de dos carreras. A la rola, aquí por la segunda base, la toma Juan Carlos Ramboa, pisa la colchoneta y en plena carrera tía de iniciar. Viene para Joppa, el batazo hacia el jardín derecho, de línea la pelota va a techar al jardinero, va a lo profundo del parque, la pelota pica y se extiende. Esto va a traerla del empate, vuela por tercera. Pavela viene para Jony, parado, anota la sexta. Lanzamiento de Ayala para el tentágono, va a la rola por la segunda base, la pelota no se la puede quedar, José Castillo, la pelota queda a la deriva. La del empate por primera. Cañonazo por el izquierdo y central. Juego nuevo, la pelota está del otro lado de la barra. La votó Max Ramírez. Home run de tres carreras. Lanzamiento de Ayala.